La tradición más fiel Dios del cielo bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando lo abren, quiero una alina En un portal cerquita de Belén Se confinó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Dios del cielo que hiciste la mañana Y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando lo abren, quiero una alina En un portal cerquita de Belén Se confinó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando lo abren, quiero una alina En un portal cerquita de Belén Se confinó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando lo abren, quiero una alina En un portal cerquita de Belén Se confinó la tradición más fiel Que la tradición más fiel Ta toda la 123 Com critica de Belén Estaba en un portal cerquita de Belén ¡CentraUT y Rob både la gravitação más fiel Fiel No, con cobrita de Belén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.